¡Vaya! ¿Entonces por eso fuiste al correccional? Sí, pero... al menos no fue tan malo como lo que hizo Heather. Admito haber sido poco ortodoxa, pero eso ni se acerca a lo que hizo Gwen. ¡Si es que ese es tu verdadero nombre! ¡Por favor! Cualquier tonto puede ver que es una de las cursis producciones de... ¡Sí! Sé que es complicado, pero este es el asunto. You must die! ¡Dah! Because you too, it's with a shit bits. ¡Las pelotas! ¡Punch! ¡Sheero! La próxima vez que nos veamos morirás. Preferiría que mi amo hiciera lo que hiciste ayer. Saber no es una asesina sangre fría. Ella es una asesina sangre fría. Olvídalo ya. No te molestes. No estoy decepcionada de ti. Estoy decepcionada de ti. Sí que sabes hacerte. Está excelente. Me alegra que te guste. Archer no es tu nombre. Duncan no es tu nombre. Debes tener amigos con quienes quisieras salir. Gracias, pero no me estoy perdiendo de nada. No siento la necesidad de salir. Solo porque siento la necesidad de salir. Si quisiera conocernos, lo haría. Está bien, pero no dejes de hacer nada por mí, ¿de acuerdo? Entendido. Como sexual. Señoritas, ¿ya terminaron su té? Hola, Mitsuzuri. Hola y nada más. No seas tan serio. Relájate. ¡La concha de la lora! Oye, ¿podrías hacerme el favor de vigilar a Shinji por mí? ¿Shinji? ¿Qué está tramando esta vez? Bueno, es que ha estado fuera de control. Si le quito la vista por un segundo, actúa como si fuera el dueño de todo. El otro día hizo que los de primer año, que jamás habían tocado un arco, jugaran a tiro al blanco frente a todas las chicas del club. Los avergonzó hasta morir. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Oh, rayos! ¡Lo siento! ¿Dónde estabas tú? ¿No permitiste eso? No permití que eso pasara. Soy la capitana del equipo. Tengo más de ocho mil cosas que hacer. Puedo estar en la oficina y en el centro de tiro a la vez, y siempre que trato de hablar con él, ese idiota se va y me da la espalda. ¡Lo odio tanto! ¿Qué le estará pasando a Shinji? No tengo la menor idea. ¡Hola, Bubi! ¡Bubi! 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 ¡Buenos días, nene! ¿Pudiste sacar de la cama nudillos? ¡Ya apesta! ¡Me encargaré de él! ¡Caca! ¡Caca! ¡Bubi! ¡Bubi! ¿Qué pasa contigo? ¡Hace días que te estás lamentando! ¡Ahora! ¡Dile a Bubi que te aflige! ¡Bubi! 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 En mis días en la marina hubo una fiesta. Y yo saboreaba mi primer besuqueo con la bellísima... ¡Brinjet! Entonces, como un estallido de viento del trasero de un viejo... ¡Dongan! ¡Muy bien! ¡Eso fue impactante! ¡Hasta yo estoy impactado y conocí a la respuesta! ¡Brinjet! ¡Voy a extrañarte! ¡Yo también! ¿Entonces tú no me expulsaste? ¡Imposible! ¿No lo hiciste? ¡Yo jamás podría expulsarte, nena! ¡Tú eres mi chica! ¡Oh! ¡Te creo! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Sos! ¡Sos! ¡Sos!